Nacido un 3 de agosto de 1977 en la ciudad de Granadero Baygorría dentro de Rosario, Leandro Lobato es conocido en su entorno más cercano con el sobrenombre de Lele. Hasta 1997 realiza la primer parte de su carrera junto a su familia como «Los Lobato», participando de eventos solidarios, escuelas, vecinales, etc. De esta forma comienza a modelar su estilo en la música popular argentina como autor y compositor. Luego llega a la etapa de Tamara Castro, quien lo convoca a formar parte de su banda e inmediatamente le delega la responsabilidad de la dirección de su banda. En octubre de 2001 pone a consideración del público su primer obra discográfica, «Herencias», un material independiente, el cual fue producido, arreglado y mezclado por Leandro Lobato, como todos los discos siguientes. Y cuenta con invitados de la talla del maestro Sixto Palavecino y su anterior compañera musical, Tamara Castro, en el transcurso de los años 2002 y 2003 realiza presentaciones del disco en los principales festivales del norte del país sorprendiendo por lo original del repertorio, compuesto por obras de su autoría. A fines de 2003 presenta en el teatro La Comedia de Rosario su segundo disco, «Donde mueren las palabras», zamba de su autoría que le da título al mismo. Con notable éxito en el 2004 mientras presenta su cede va recibiendo premios en todo el país. Revelación en Festival de la Chaya de la Rioja, Serenata a San José de Jujuy, La Guitarra de Buenos Aires, Cava, Pernero de Entre Ríos, Sandía de Corrientes, Flor de Catamarca, Vendimia de Tinogasta, etc. Es distinguidos por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe por su brillante presentación. En Cosquín 2005, edición donde recibe el premio César Perdiguero otorgado por la prensa especializada del país. Ya más consolidado artísticamente llega, «Latidos», disco que presenta con gran éxito en octubre de 2005 en la trastienda de BSAs y con su disco «Acuesta recorre cada rincón del país y países». Limítrofes. En enero de 07, «Lovato» es la consagración Cosquín 2007, premio otorgado por la Comisión del Festival y nuevamente elegido artista destacado del año por ANCROF, Asociación Nacional de Cronistas del Folclore. Para coronar un año de gloria se edita en marzo de 07, por la misma huella, título que lleva el disco homenaje a Sixto Palavecino que fue grabado en Santiago del Estero y que es el legado que nos dejan y ya forma parte de nuestro cancionero popular. En el año 2009 llega «Mi esencia», donde cuenta con la participación especial de Soledad Pastoruti. En el 2013 edita violinisto, un álbum con las participaciones de Don Luis Landrystina, Peteco Carabajal, Monchito Merlo y Miguel Ángel Morelli, entre otros artistas invitados. Fue premiado en Europa, participó en el Festival de Cosquín y en festivales de Cádiz y Gran Canarias, España, París y Roma, donde fue recibido por el Papa Francisco. De gira por Estados Unidos, fue premiado en Washington con las Salas Doradas de la Libertad, Golden Winds of Freedom, premio máximo de la 28 grados edición del Festival Argentino en USA. Actualmente está presentando Musiquero, su nuevo disco, que tiene como invitados a los nocheros, y tiene previsto giras nacionales e internacionales. Las Salas Toradas del Festival de la Iglesia 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 de la Iglesia, Gracias por ver el video